Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir. Todo para el instalador. Ron Barceló, Gran Añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, continuamos con más Cicerone, pero ahora sí dejamos tierras nacionales para irnos a justamente tierras turcas. Nos vamos a Turquía, padre, a la ciudad de Marmaris, que realmente tiene muchísima historia. Y estamos hablando que hay un montón de cositas para ver, ¿no? No, la verdad que es precioso ese balneario sobre la costa del Margeo, Franco. Parte del continente, la gente lo ve en los circuitos de las islas, pero realmente es un balneario formidable. Y vale la pena conocerlos, así que nos vamos para allí. Amigos, en Marmaris predomina el clima mediterráneo, por lo que prácticamente tiene una propuesta de sol y playas, como ustedes pueden ver, durante todo el año. Como pueden apreciar, la zona está rodeada de bosques y montañas con vistas impresionantes. La verdad que vale la pena también hacer un recorrido por la ciudad o un circuito como el que estamos realizando nosotros. En este caso, llegamos por el puerto, ya que estamos haciendo un viaje de crucero. Tomamos una opción para recorrer lo que viene a ser la península que está contigua al puerto. Así que, en un recorrido de esta zona, que es un parque nacional, terminamos en este arenal, que es un banco de arena que se introduce en parte de la bahía y genera este circuito de playa volcánica. Como pueden ver, el agua es bien transparente, cristalina, pedregosa, pero también con arenisca. El agua es cálida, ¿no? Digo, nosotros ya estamos en la primavera, comenzando el verano y está como caliente para nosotros, pero en realidad es la temperatura que prácticamente tiene durante todo el año. Es interesante, Marmaris, porque hace menos de 50 años esto era básicamente un puerto y alrededor del puerto tuvo un área de granjas. Es un área productiva, digo, tiene muy buen clima y, por ende, digo, buen clima, agua dulce, eso permite un crecimiento de los cultivos que es bien interesante para la zona. Pero la riqueza paisajística, la calidad de sus aguas mediterráneas llevaron a un desarrollo importantísimo desde la década del 80 y el 90, con lo cual el crecimiento de toda la ciudad ha sido muy, muy grande. También cuando hagan el recorrido de la ciudad, que es pequeña y que hay que visitarla, que hay que recorrer el viejo puerto y hay que ir al Gran Bazar para tener una aproximación a lo que son las compras en Turquía, vale la pena visitar el castillo. Castillo que es del 1500, en realidad es anterior al 1500, los otomanos en el 1500 lo dejaron como lo ven actualmente. Y posteriormente entre el 90, entre el 80 y el 90 en realidad, en esa década cuando se hizo toda la transformación turística de la ciudad, se transformó en un museo. Así que es otra de las posibilidades que usted tiene cuando llega a visitar esta magnífica localidad balnearia de Mar Maris. ¡Suscríbete al canal! Amigos, Mar Maris es una ciudad turística importante, tiene unas 100.000 camas de alojamiento disponible considerando todas las categorías que tiene de servicios. Apenas a solo 2 kilómetros de esta ciudad se encuentra el Parque Nacional de Gunesek, otra de las atracciones de esta ciudad. Esta es sin duda una ciudad turística por excelencia, sus playas, la cantidad de islas. Estar en el Golfo de Gokora, que es considerado como el lugar más lindo de Turquía, le da justamente ese toque de distinción que tiene este lugar. Hay que tener en cuenta que esta ciudad hace 50 años era tan solo el puerto y la zona antigua. Hoy podemos ver una ciudad desde el alto realmente importante en donde hace 50 años solo eran campos de cultivo de las granjas que tenía la zona. Es la zona de mayor crecimiento tanto económico como de servicios de toda Turquía. Y es el destino mejor cotizado de la costa del Mediterráneo para el país turco, que recibe cantidades muy importantes justamente también de turistas extranjeros. Así que estamos hablando de un balneario internacional que ustedes lo van a notar ya cuando uno va caminando desde el propio bazar, que van a notar la diferencia en su calidad tanto estética como de presentación de las tiendas, los productos, las áreas peatonales como las que nos encontramos, tienen justamente un diferencial bien importante que hace justamente también a la calidad de servicios de gastronomía y de hotelería que tiene el lugar. La náutica es el principal elemento turístico de la zona. El puerto, como ustedes pueden ver, tiene yates de altísimo nivel. Es muy importante la cantidad, tanto en calidad como cantidad de todo el puerto deportivo que tiene, los deportes náuticos y a eso se suman también los atractivos ecoturísticos del lugar. Así que estamos hablando de una ciudad bien interesante que en este caso seguimos compartiendo con ustedes. ¡Gracias!